Si quieres ver otros cuadros relacionados con la mitología virarica, puedes ver la siguiente lista de reproducción. El siguiente cuadro fue hecho por José Benítez Sánchez, conocido como Yukauye Kukame. Los espíritus de los ancestros se reúnen por primera vez. El hermano mayor, Kauyumari, está sentado en el centro, uniendo a los espíritus de los ancestros, en el mundo primordial llamado Batetuapa. En aquellos tiempos, antes de que la tierra se estableciera, Kauyumari reunió a los antepasados porque aún no se conocían. No sabían sus propios nombres, ni siquiera cómo vivirían, unidos o separados. Kauyumari hizo que las deidades vinieran a verlo y así se encontraron poco a poco. Así como no llegamos a saber el uno al otro al mismo tiempo, los antepasados se conocieron por etapas, por lo que se unieron de acuerdo bajo los buenos auspicios de Kauyumari. Aquí vemos a los espíritus del sol y del cielo, ambos descendiendo de sus moradas en los tramos superiores del inframundo de antaño. Llevan sus palabras en una pequeña calabaza de tabaco suspendida por sus vientos. En el centro, Kauyumari gesticula con su movieri, presentando el espíritu del cielo al espíritu del amanecer. Al mismo tiempo, el espíritu del amanecer saluda al espíritu de la tierra. Las palabras y la vida de las deidades en el área de abajo están contenidas en cuencos de oración redondos. Las flores simbolizan estas palabras de los dioses, que cambian de pájaros a rocas. Los dioses se encuentran en la tierra sagrada de Birikuta, que estaba en Batetuapa, el inframundo en aquellos tiempos.